A nivel nacional, las agresiones físicas a enfermeras aumentan por octavo año consecutivo. Desde 2015, las vejaciones, los insultos y las faltas de respeto al profesional enfermero no han parado de crecer exponencialmente. En el caso concreto de la comunidad, la tendencia varía, aunque los datos no son positivos. Hay una serie de factores que van a influir directamente en esas agresiones, sobre todo verbales. Físicas se mantienen, hemos tenido un total de 15 agresiones durante el año 2023, que se mantienen en la línea, exceptuando el año de la pandemia, que evidentemente no hubo. Según los últimos datos publicados por el Observatorio de Agresiones del Consejo General de Enfermería, la comunidad que más agresiones registró fue Andalucía. Sin embargo, la comunidad valenciana sí que ha aumentado el número de agresiones verbales. Los motivos apuntan en una dirección. El tema de la cita previa, eso va a influir, influye porque la gente se pone de mal humor. El tener que coger un teléfono que a veces se tarda en coger, etcétera, etcétera. En cuanto a cómo mejorar esta situación, Juan José Tirado ha señalado diferentes medios a través de los cuales se intenta combatir esta situación a favor de los trabajadores. Hay que entender que los profesionales estamos para ayudar, no estamos para generar ningún problema. ¿Cómo se podía hacer? Primero con educación y segundo intentando transmitir tranquilidad a la gente. Las largas horas de espera, las demoras en la atención y la falta de recursos son un mal endémico en esta profesión con el que tienen que lidiar las profesionales en el día a día al que se suma la presión asistencial provocada por el déficit profesional. Las agresiones podrían provocar además que las profesionales necesiten bajas laborales debido al ensañamiento de la población. Todo eso requiere información y requiere tiempo y requiere también unos ratios adecuados. Si la enfermera va agobiada porque tiene muchísimo trabajo, no va a poder prestar ese servicio de atención relajado al profesional, o sea, al paciente y eso puede influir evidentemente esa falta de información o esa falta de tiempo para producir esa información en que se traduzca en agresiones. Por otro lado, cabe destacar que es imprescindible que para frenar esta situación las enfermeras denuncien las agresiones que reciben. Y aquí tenemos a Pepe aquí, ¿eh? Bueno, ¿qué vamos a hacer con él? Gracias. 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 Gracias.